¿Me siento? Ya los recortaba un poco más grandes. No me entran las piernas. Qué recuerdos. Era llegar a casa, coger un bocadillo o hacerte un bocadillo y bajarte al patio, a la calle, a jugar. A todo, a cualquier tipo de juego, al fútbol, al béisbol, a correr, al rescate, lo que pilláramos. Nos gustaba buscar por ahí casas abandonadas y nos metíamos dentro de las casas. Cuando nevaba, me encantaba tirar una pelotita así de nieve que se hiciera así de grande cuando llegara hasta abajo del todo. Le escucho a mi hijo hablar que va a jugar al pilla-pilla, que va a jugar al escondite, pero siento que para ellos eso es la excepción. El ordenador todo el día y estar viendo la tele y con el ordenador. En el colegio no pueden llevar maquinitas. Si pudieran, jugarían a eso. Pero tienen que jugar a la play porque también es el signo de sus tiempos. No puedo ponerme a la contra. Necesitas que esté un poco tranquilo en algún momento y al final muchas veces tiras de eso. Los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico o el cáncer. Yo creo que los accidentes ya no lo son. Es enfermedad cardiovascular, yo creo. Madre mía, sí que es grande la estadística. Madre mía. A día de hoy estás diciendo que mueren. Bueno, pues algo estamos haciendo mal. No, no una hora al día ni cada día. Hay días que sí, pero no todos los días. Pero algunos días sí. Hacemos porque hagan deporte, pero no son especialmente deportistas porque en mi casa no lo somos. Más tiempo. Más instalaciones en los parques o en los colegios. Una cancha en casa, diría yo. Un campo en casa o... No sé, algo así. Claro. Claro. Pues... Sorprendente, sí. Puede ser. Vaya. Qué bonito. Sí. Esgrima. A mí no me gusta la esquema. Béisbol. El béisbol. ¿Qué quieres hacer béisbol? Hacemos un recorrido. Vale. Por el Madrid y el río entero, patinando. Yo sé que tú me vas a ganar, pero vamos a jugar. A la vez. Tienes. A la vez. ¡Cuidado. Gracias por ver el video.